...del decreto nacional de cuarentena total. Pero ¿qué sucedía en horas de la noche en la ciudad del Alto? Esta urbe siempre con actos vandálicos. Con petardos, piedras, palos y otros objetos, un grupo de ciudadanos salteños se rehusó por segundo día a acatar la cuarentena nacional. En vigilia y con fogatas, grupos de personas apedrearon a varios policías en la extranca de Río Seco. Un video muestra cómo una ambulancia se retira del lugar tras una lluvia de piedras. Este sería el segundo día consecutivo en que se protagonizaron actos violentos en la zona en rechazo a la medida impuesta por el gobierno para prevenir el contagio del coronavirus. A través de un operativo policial se arrestó a 24 personas por ataques a policías y militares. Autoridades lamentaron los incidentes de anoche en la ciudad del Alto, protagonizado por ciudadanos que rechazaron de forma violenta los controles policiales para el cumplimiento de las restricciones dispuestas ante la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus.